¿Cómo hacer que los interesados distingan entre una fundación y una asociación, entre una fundación civil y una canónica, autónoma o no autónoma, y entre una asociación civil y una canónica? Que no es cuestión trivial. Te doy paso, Remigio, cuando quieras. Muy bien. ¿Se me oye? Se te oye, sí. Sí. Vale. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, dar las gracias a la organización de este Congreso Internacional. Primero a la dirección del proyecto y después a las directoras de la jornada. He de deciros que cuando me invitaron yo creo que fue un poco por lástima. ¿Por qué? Porque yo ya soy un dinosaurio de la universidad, no domino las nuevas tecnologías, nunca he sabido dibujar y además no acabo de visualizar. Pero bueno, tengo unas cosas positivas y es amo el derecho, amo exactamente esta materia. Desde hace más de 40 años estoy trabajando en el mundo de las asociaciones y fundaciones y asesorando a la iglesia. Y además estoy muy contento de trabajar en equipo con todo el profesorado. Creo que fue un lujo tanto ayer como hoy tener a todos los profesores de nuestra universidad, de NERCHE y en Alfara, juntos. Y por supuesto pensaba que este proyecto era positivo para la formación de los alumnos. Desde ese punto de vista pues me lancé a hacer esta experiencia. A ver, hay un problema en toda esta temática. La problemática es la siguiente. En la práctica se están constituyendo fundaciones cuando realmente se quieren constituir asociaciones. A las fundaciones se les denomina patronatos cuando son realmente órganos de gobierno de la fundación. Las juntas directivas de una asociación se confunden con la Asamblea General de esa entidad. Se pretende también que las cofradías, que son asociaciones religiosas, sean asociaciones civiles. Las asociaciones canónicas o religiosas adecúan sus estatutos a leyes estatales o autonómicas civiles cuando no deben de hacerlo. Las fundaciones espías no autónomas que no tienen personalidad jurídica civil se confunden con las que sí que tienen personalidad jurídica, ocasionando unos problemas insurrayables. Fundaciones religiosas son escritas en los registros autonómicos y estatales cuando deben de ser escritas en el registro de entidades religiosas del Ministerio de la Presidencia. En fin, un auténtico desastre por el desconocimiento del derecho canónico, unido a la dificultad por entender y distinguir las personas jurídicas, ocasionan múltiples conflictos legales. Por lo tanto, era muy importante facilitar la comprensión de la personalidad jurídica canónica y civil a los juristas y a los ciudadanos legos en derecho. Tenía miedo de aplicar este proyecto, esto es lo que vamos a hacer, pero me tranquilizó el que eran alumnos de tercero del grado de derecho, ya tienen un nivel y además era un curso verdaderamente bueno. Por esto me decidí a hacer la experiencia. La introducción al marco teórico lo salto, la metodología también porque ha sido perfectamente explicada tanto ayer como hoy y voy a pasar ya a lo que fue la experiencia. Miren, en primer lugar, lo que hice hacer una materia tan complicada y que en algunas partes no se ha estudiado las distintas asignaturas, creí conveniente facilitarles con una semana de antelación la principal legislación sobre la materia para poder realizar con éxito esta experiencia. El material que le aporté fue asociaciones civiles, la Constitución Española, el artículo 22, la Ley Orgánica del Derecho de Asociación, el Real Decreto de 23, 19 de diciembre del 2003 sobre procedimientos relativos a asociaciones de utilidad pública, la Ley de Asociaciones de la Comunidad Valenciana, en las canónicas, el Código de Derecho Canónico, los cánones que hacen referencia, en cuanto a fundaciones civiles, la ley estatal, la ley autonómica y en las canónicas, los cánones que hacen referencia a las fundaciones canónicas. La exposición del reto, ¿cuál fue? Realmente hubo tres retos, ahora vamos a explicarlo. Se convocó a 15 alumnos de la Asignatura de Derecho Cresiástico del Estado de tercer curso de grado de Derecho que fueron divididos en tres grupos de cinco personas. A cada grupo se le entregó, en ese momento, un documento que contenía cinco supuestos, cinco páginas web, y el reto consistía en identificar, y este sería el testeo, debían identificar claramente ante qué persona jurídica estaban, esa página web a qué persona jurídica pertenecía, de todas las que he dicho, fundaciones, asociaciones civiles, canónicas, autónomas, no autónomas, y qué régimen jurídico le era aplicable. Bueno, esto es increíble que se puede hacer por alumnos, porque no se está haciendo ni siquiera por los letrados. Si no hay un buen diagnóstico, al igual que en la medicina, no se cierta con el tratamiento. Esta era un poco la cuestión. Bueno, pues el desarrollo del proceso, ¿cuál fue? En la fase uno, la de descubrir y empatizar, tuvieron que hacer un mapa de actores. He de decir que lo pasaron mal, ya que no acababan de saber perfilar en qué consistía cada uno de los actores. Había tantos actores que estaban involucrados que se perdieron. Juristas que estaban especializados en derecho canónico, juristas que no sabían derecho canónico, porque ahora ya no se estudia derecho canónico en las universidades, legisladores, personas jurídicas canónicas, personas jurídicas civiles, un auténtico lío. O sea, que solamente en el mapa de actores ya hubo problemas. A continuación de los tres grupos, uno se encargó, un grupo se encargó de realizar una encuesta para obtener información cualitativa de diez preguntas aproximadamente. Otro grupo de realizar preguntas para las entrevistas de sus colectivos. Y un tercer grupo de recopilar todos los datos objetivos, usuarios, número de personas jurídicas afectadas, etcétera, etcétera. Los dos primeros grupos, he de decir que si no hubieran tenido toda la documentación anterior y no la hubieran estudiado la semana anterior, no hubieran podido hacer ni siquiera las preguntas. ¿Por qué? Porque era una materia realmente complicada y no hubieran servido qué tenían que preguntar. El tercer grupo, sí que era mucho más fácil, porque era cuestión de investigar y buscar, bucear en lo que era Internet. Un problema aquí. El grupo tenía que trabajar con una premura, lo que por una parte incentivaba la concentración, no podía perder tiempo, pero por otra parte les producía un cierto agobio. En la fase segunda, la de definir y entender, aquí tuvieron que diseñar mediante la imaginación un perfil del usuario a través de su vida personal y profesional y un mapa de empatía. resulta curioso que a los alumnos resultó fácil, a los grupos les resultó fácil establecer esta segunda fase, el perfil del sujeto y su mapa de empatía, y manifestó su originalidad y creatividad en la definición del usuario. Los alumnos están familiarizados con el postureo y con el establecimiento del perfil, con la empatía y con la inteligencia emocional, los afectos y las emociones, y les resultó verdaderamente fácil. Una vez entendido ya al usuario que captado el reto, debería cada grupo enmarcar en una frase el problema al que debían darle solución. El primer grupo, la frase era cómo nuestro equipo puede ayudar a Pepelu, abogado, a distinguir las similitudes y diferencias en cada asociación y fundación civil o canónica. El segundo grupo, cómo nuestro equipo puede ayudar a María Antonieta a averiguar cuál es la mejor opción entre una fundación y una asociación para dar soporte a la idea que ella tenía de crear una entidad jurídica para ayudar a los niños con discapacidad. Y el tercer grupo, cómo nuestro equipo puede ayudar jurídicamente a diferenciar los distintos tipos de personas jurídicas en un lenguaje claro y sencillo e incluso literario y cómo se puede conseguir involucrar al cliente, a los diferentes clientes en la procedura de constitución de esa persona jurídica. En la fase 3, la de idear, el objetivo era generar un máximo de ideas, crear un ambiente propicio, dar rienda suelta a la creatividad para crear soluciones novedosas, pertinentes y originales. Se consiguió la inmersión de los grupos en una espiral vertiginosa de pensamiento del que salieron agotados y nosotros también. Debían realizar en breves minutos una serie de técnicas de pensamiento rápido, brainstorming invertido, brainstorming invertido, revertido, ideas caras para solucionar el resto, ideas baratas para solucionar el reto. Curiosamente, costó mucho más las ideas baratas que las ideas caras. Finalmente, cada grupo debía realizar una votación sobre las ideas y prototipar la idea más votada. En la fase cuarta, la última, ya los resultados a los que se llegaron fueron los siguientes y esto era verdaderamente creativo. El grupo primero, después de establecer entre algunas ideas, pues imagínense, una fundación que organizase cursos, buscar patrocinios, desarrollar crowdfunding, organizar eventos multitudinales con presidencia de juristas, exposiciones en revistas jurídicas, inserción en redes sociales, folletos, charlas, etcétera, etcétera, se decidieron por realizar una infografía de modo que con un simple vistazo se pudieran diferenciar las personas jurídicas, sus funciones y sus órganos de gobierno unipersonales y colegiados. Y lo lograron en una única página, con seis habitáculos, lograron estas diferencias. Yo no sé cómo lo lograron, pero lo lograron. Se permite, pues, que tanto un jurista como un lego en derecho pueda simplemente diferenciar las personas jurídicas consiguieron dar respuesta al reto que tenían asignado. El grupo segundo ya se entró en un destinatario lego en derecho, ya no conocedor de lo que eran las personas jurídicas y lo que hicieron fue hacer una especie de guión técnico en un storyboard explicando de una manera gráfica y visual paso por paso en las distintas viñetas cuál era el problema que tenía María Antonieta para lograr este soporte jurídico para la idea que tenía en mente. Para la idea que tenía en mente, lo que hicieron fue, imagínense, hacer un camino en el que había distintas casas a lo largo del camino y en cada una de las casas entraban y se encontraban con una asociación civil donde en cada una de las dependencias pues tenían los órganos colegiados, los órganos del gobierno, las finalidades, la extinción, etcétera, etcétera. Una especie como si fuera un recorrido, como si fuera el juego de la UCA. El grupo tercero, lo que hicieron en el grupo tercero fue lo siguiente, hacerlo a través de una novela gráfica, una novela gráfica, una especie de cómica, aunque en diferencia del cómic, la novela gráfica es una historia entera y el cómic es un poco la entrega por etapas, en la que el argumento de esa novela era don Alfonso que quería constituir una figura jurídica que dé soporte a un grupo de personas interesadas por la etnología, amantes del vino. Y entonces, a través de esa novela van apareciendo tres señoras, una se llamaba Doña Asociación, otra Doña Fundación, otra Doña Corporación, con sus distintas características y trataban de persuadir y de convencer a don Alfonso para que les eligiera ella. El grupo va dando vida a estas señoras que se van presentando y finalmente encuentra la forma jurídica de hacer realidad su sueño a través de una, lo hizo a través de una fundación civil. El grupo anterior lo hizo, María Antonieta, le aconsejaran que para la finalidad que tuviera fuera una asociación declarada de utilidad pública. Y finalmente, a la hora de testear, pues se consiguió el resultado. ¿Por qué? Porque acertaron de los cinco supuestos, los acertaron cuatro, el último no, porque el último era imposible. Estamos en ello, incluso hasta los que somos especialistas. El primero era una hermandad y cofradía de nuestro señor Santo Jesús de la Humildad en Zaragoza. El segundo supuesto era una, esta era una asociación religiosa. El segundo supuesto era una fundación Virgen de la Caridad, una fundación canónica de Toledo. El tercero era una fundación TEA de la Comunidad Valenciana Civil de Trastorno del Espectro Autista. El cuarto era la asociación etnológica de Castellón, que era la que recomendaron a don Alfonso. Y la quinta era muy difícil. Termino con las conclusiones. Con este trabajo se consiguió que el alumno aportara su inteligencia y su creatividad y sus competencias para un proyecto común, cual era fácil, hacer fácil y sencillo lo que en realidad es muy difícil, muy complejo y muy abstracto. Pocos juristas dominan este campo. La sesión se realizó de manera conjunta y simultánea por tres profesores del grado de Derecho involucrando alumnos de segundo y tercero del curso de grado de Derecho. Los 15 alumnos que realizaban el proyecto de Derecho Civil Eclesiástico estuvieron trabajando simultáneamente con otros 75, pero se logró realmente la experiencia. He de decir que se logró porque yo estaba junto con tres profesores, con Beatriz, con María Luisa y con Esperanza, con la directora del departamento entonces, con Rosa García y sobre todo con la dirección de la experta Laura Fokersi. ¿No de qué? Al principio tenía miedo de que fuera un poco esta experiencia jugar a muñecas, pero no fue así. Noté la agilidad mental, la creatividad, la convicción de que eran artífices de su propio aprendizaje, sobre todo el trabajo en equipo en el que se vieron los distintos roles, el documentalista, el imaginario, el crítico, el líder. El proceso fue intenso, pero fue verdaderamente muy agradable y muy positivo y solo una pega, que no pudo haber tiempo para disfrutar del resultado y para ponerla en común con el resto de grupos. Muchas gracias, creo que me ha gustado el tiempo y muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, Remigio, gracias por ajustarte al tiempo, no esperaba menos de ti. Y nada, yo simplemente, bueno, pues darte las gracias por tu ponencia. Yo estuve ese día y recuerdo el agobio de los alumnos, el agobio inicial porque no entendían el reto y era súper complicado y también la satisfacción del resultado y la tuya propia con ellos por haber obtenido ese resultado. Quiero además darte las gracias por haberte involucrado en este proyecto porque, como sabemos, tú eres un pilar fundamental del claustro de profesores y si tú estás en el barco, todos los demás nos sumamos entonces este proyecto en parte también ha salido también gracias a ti por tirar del carro junto con el resto de profesores. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.